Tu cara bonita me hace feliz, te encuentras preciosa que puedo decir Tu mágica risa me hace vivir, la vida es perfecta si estoy junto a ti Cuando estás conmigo mi mundo eres tú, me llenas de paz y de mucha quietud Te has hecho mi mejor razón de vivir, no quiero mi vida si no estás aquí Te amo por siempre Te he hecho lo siempre Cuando estás presente Tú llenas mi mente Tu cara bonita me hace feliz, te encuentras preciosa que puedo decir Tu mágica risa me hace vivir, la vida es perfecta si estoy junto a ti Cuando estás conmigo mi mundo eres tú, me llenas de paz y de mucha quietud Te has hecho mi mejor razón de vivir, no quiero mi vida si no estás aquí Te amo por siempre Te amo por siempre Te he hecho lo siempre Te he hecho lo siempre Cuando estás presente Te he hecho lo siempre Te he hecho lo siempre Cuando estás presente Tú llenas mi mente